Hola todo bien. En este breve video les hablaré de cómo es posible participar en la lotería Powerball de los Estados Unidos viviendo en Puerto Rico, pero primero les pido que dejen un like ya que esto ayuda mucho al video a llegar a nuevas personas. Los puertorriqueños pueden usar el sitio web de Telotel que les dejaré el enlace en la descripción de este video. A través de él es muy fácil seleccionar el Powerball y luego elegir 5 números del 1 al 69 y uno número más del 1 al 26, luego hacer un registro básico con verificación de correo electrónico y luego eliges el método de pago. Al finalizar el pedido después de unas horas, recibirá el recibo del boleto autenticado. Después de eso, solo espere y espere ser el millonario más nuevo con la lotería American Powerball. Pero eso es todo, dejen su like y hasta la próxima. ¡Gracias!